¿Qué onda gente? Soy Ana Jimena Tolentino, bienvenidos a este rollo es sobre rock, vengo a hablarles acerca de un tributo a la agrupación de punk rock Blinking 182 por la banda Sombreros, escena nacional de Monterrey, Nuevo León, México en Cervecería Aventura el pasado 13 de julio de 2019. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!